Hola, les voy a mostrar en esta ocasión ideas para la decoración de una despedida de soltera. Miren este globo tan hermoso, tiene la forma de un anillo. Yes! Qué bonito los globos, color bajito, color pastel. Miren aquí, rosa, blanco y dorado. Ay, otro anillo. Miren qué bonito. Ay, qué hermosura. Miren, ahí van los novios en su carro. Globos, colores metálicos. Qué hermoso. Tan bonito que decoran los globos. Aquí, miren, acá está este globo como con confeti, pero el hilito tiene puros corazones. Miren aquí, dándole el anillo, así con un globo grandote. Qué padre. Miren, lleno de globos metálicos, normales. Hasta andan combinado. Qué bonito. Aquí, mesa de postres, galletas. Miren, los cubiertos también combinados, color rosita con dorado. Ah, y aquí, en la alberca, el anillo, la fecha, las amigas en la alberca. Guau, qué padre. En diferentes lugares se puede hacer la despedida de soltera. Y qué divertido en una alberca. Pastel, dos pasteles. ¿Qué serán estas, donas? Globos. Ay, esos globos con confeti se ven padrísimos. Ay, el anillo, pero este es como para andar en el agua, un flotador. Qué bonito. Oh, miren nada más. Qué lindo. Y una foto así, pues, para el recuerdo. Globos, mesa de postres, puros colores bajitos, colores pastel. ¿Qué tal? Guau, miren el popote. Bright. Novia. En un flamingo rosa, en la alberca. Ay, qué padre. Ay, qué padre. Miren aquí. En bolsas. Tomando los novios, miren con su popote. Estos son trajes de baño, todas rosas, pero la novia con su traje de baño blanco. Qué tal, qué padre. Qué padre. Oh, aquí hasta su vaso y su gorro. Su cachucha. Ah, qué padre. Ah, qué padre. Cada invitada tiene aquí su kit. Ay, la gorra negra. ¿Por qué negra? Las sandalias negras, sí, porque son puras invitadas, madrinas. Y la de la novia son blancas. La dama de honor y las demás invitadas. Miren qué padre. Aquí, lentes. Y los de la novia, pues tienen que ser los blancos. Qué padres ideas. Depende, bueno, los lentes es para una despede soltera en la alberca, ¿verdad? Ya vas viendo qué es lo que necesitas. Pues sombreros también. También en una fiesta en la alberca, en la playa. Miren la piña bien coqueta con sus lentes. La novia es la de blanco. Las demás, de otros colores. El sombrero también es el color blanco. Miren aquí, todas de negro y la novia blanco. Las flores también en color blanco. La novia y sus madrinas. ¿Qué tal? En la playa. Muchas ideas para decorar. ¡Ay, qué bonito color! Rosa Barbie. En un pato blanco, todas de negro y ella de blanco. Con velo, un bikini con velo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miren. Ay, de rosita bajito, rosita fuerte, celeste, amarillo, rojo y azul. ¡Ay, qué bonito! Todas con una flor. Y como con plumas. Como una pulsera. De esos como sellitos que se borran o tatuajes que se borran simplemente para andar ahí en la fiesta. Vasos con los nombres. ¡Guau! Y con un moño blanco personalizados. Miren qué bonito. Traje de baño blanco. ¡Guau! ¡Qué padre en la playa! ¡Ay, qué bonito! ¡Con tul! ¡No boys! El anillo. Miren qué bonito. Globos aquí para pararte y tomarte fotos que queden para el recuerdo. Muy bonito, decorado. Galletas en forma de bikini. De sombreros, de anillos de compromiso. Los anillos de compromiso. Miren, como dulces. ¡Ay, cuando estaba chiquita cómo comía de esos! ¡Qué ricos! ¡Oh! Y esmaltes. ¿Qué tal? La mesa de bebidas, no de postres. De bebidas. Espero que les gusten mucho estas bonitas ideas de decoración en una despedida de soltera. ¡Qué ricos! ¡Miren! Gracias.